La causa más común, casi universal, y en México también, de un traumatismo cráneoencefálico son los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito producen una gran mayoría de los pacientes con traumatismo cráneoencefálico. Hay otros, como los impactos por arma de fuego, por ejemplo, es decir, los disparos esencialmente en la cabeza, que son muy graves. Una causa también relativamente frecuente de traumatismo cráneoencefálico son los accidentes en vehículos de dos ruedas, ya sea bicicletas o motocicletas. Por eso es tan importante el uso de casco. Gracias. 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 Gracias.